hola amigos qué tal espero se encuentren muy bien el día de hoy nosotros nos encontramos aquí afuera de la estación juguetera venimos con un amigo a ver su colección de caballeros y también de transformers acompáñenos a ver que nos vamos a encontrar el día de hoy ya saben no olviden suscribirse darnos like y dejarnos todos los comentarios la siguiente ah 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 e e ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por dónde quieres empezar? Te compro esta. ¿Te compro la pallina del Chiqui Drácula? O la del John Cena. Ya vamos a caer de este lado. Ya lo tengo. Vamos a empezar por acá. Mira, si me quieres regalar ese caballero que está acá, ya sea a Minos o a Yacos. Gracias. Mira el Buzz Lightyear. No quiero. Mira ese Buzz Lightyear. Para Evan, ese Buzz Lightyear de... A mío, a mío. Para el tiburón. Es muy chido. Vamos a darle de este lado. Si quieres. ¿Dónde? Como no quiero. Estas son piezas de Star Wars, mira. Dinosaurios. ¿Ya ves esos dinosaurios o no? Sí. Órale, aquí hay piezas. A ver, a ver si encuentro algo. Ah, mira, ya encontré algo que me hace falta. Están los escudos. Creo que este me falta un escudo. Este debe venir con este. A ver si encuentro la otra patita. Es que lleva otra patita. No está, ¿verdad? No. Ya, esta pieza me falta. Ah, aquí están. ¿No sabes quién vende aquí? ¿30? ¿30? Ahí llega esto. 30 pesitos este de acá. Deja, voy a pagar. Los luchadores. Este es de Dragon Ball. Este ranma de acá. Mira, estos son los Transformers que él decía. Estos son como otros. Estos también son como Transformers. Estos les gustaría, no le van. Ahí llevo este, mira. Que sería este, con su patita, ¿no? Ahí está. A veces. Estos son viniles. Este es de los Doors. Este lado. Estos son padres. Ah, mira, que están disfrazando. Están poniendo sus trajes. Amor, mira La estrella de la muerte me la compro Transformers Unosaurios Unosaurios Gracias Mira Karen Aquí le podemos comprar un cazador De estos aleman Pero esos son de los yayo, creo Este es Kenner Este si es de Yerrazi Park De los viejitos, miren ¿Ese en cuánto lo tienes? Con la moto es 150 Ah, con la moto, este vino con moto Sería uno suelto, ¿no? Sin moto Este es el que sale en la película ¿No es el niño? Ahí está es la señora que sale en la película Mira La que siempre está viendo Este No te cuesta ese ¿Este? 200 Están 200 Es que son como más de los... No sé Entonces trae un arco No, vamos a ver ¿Sí? O este Son de los de Yerrazi Park ¿No? Estos son de los de Yerrazi Park ¿Cuántos cientos es ahí? ¿Cuántos cientos es ahí? ¿Cuántos cientos es ahí? ¿Cuántos cientos es ahí? 700 Es Lee 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 También trae su bastón Vamos a seguir de este lado Viendo Acá hay Piecesitas de Goku Los monstruos Los Pikachu Pokémon ¿Qué son las cancillas de Star Wars? Son las cancillas de Star Wars Estas que están ahí Para que Levan pueda llevar a cabo Acá hay piezas de Amos del universo Llamas del universo A Chiman Vamos a San Padre ¿Ya ves este de acá? Estos están en América Estas piezas de Los Apejos Estas piezas Estas piezas El casco de mandaloriano ahí está hola hola este es el que quiere tu tío Oscar, hombre nuclear, hombre biónico, es el que ves por atrás ¿es el hombre invisible? ¿es el hombre invisible? no eres mala para eso mira el carro de Batman es el carro de Batman ya encontré caballeros este ya ves que le compro luego a él vamos a preguntar cuánto vale ese sistema ¿cuánto tienes el sistema? 500, 500, pero no hace falta la figura nada más la pura armadura y la pieza aquí podemos conseguirle, ah mira este para que le des a igual ¿este en cuánto lo tienes? 50 ¿50? este es un bootleg este es bootleg ¿le llevamos algo de aquí a Aleva? sí, sí no, es que este sí lo quiero porque es que es bootleg está ando coleccionando bootlegs este tiene el sonido de la hermeda bueno, no funciona acá hay Tortugas Ninja no sé no sé hay que ver si si no te rehuso por esto voy a ver si también lo puedes el dinosaurio este dinosaurio vamos y el siguiente equipo Sammy se ve que ha llevado un poquito más de tiempo entrenando con nosotros vamos a ver cuando ustedes me digan vamos a ver cómo se pelea algún día voy a hacer eso algún día voy a hacer eso con temática con temática oh, ya se puso perro ya prendió su sable ay, perrito este los dinosaurios poderes jedis eso es todo, eh ¿a quién iba? pícale los ojos pícale los ojos aquí esta colección de caballeros del zodiaco son como promocionales acá las películas billetes 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 el coliseo el coliseo el coliseo de caballeros acá hay una caja repro de un caballero presente acá tenemos otras cajitas caballeros japoneses franceses esta repro de la armadura dorina esta bien, esta bien chida esta bien chida kraken el dragón el dragón hay braille pegaso acá hay más cosas tarjetitas de los caballeros acá los animes películas películas estas estampitas noventeras quien fue niño de los noventa las recuerda porque las veíamos en los cuadernos los caballeros del zodiaco contraatacan acá hay piezas miniaturas acá hay unos midcloth esta moon la pandora de sagitario con atena acá hay otros midcloth acá tenemos a Minos al señor Hades a Radamantis y a Pandora y al compa este que es como un sapo la verdad no me acuerdo como se llama este casco Géminis esta es Pandora Box Pegasus 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 Cisne Florita de Pisces por acá Rayana Camus el patriarca Pegasus con su armadura B2 aquí esta el maestro se me dice gracias oh Karen Dragon Sheena acá con su con su vena en los ojos cuando queda ciego Casaga atrás Milo de Scorpio se lleva ya con su plasma relámpago uuuu sin duda esta versión me gustan más más vintage lechones, y chequense lo que vamos a ver ahorita de este lado, vemos este Thor, los gemelos, tenemos ahí a Hilda, por ahí anda el Fénix, la armadura de Fénix, ahí está Casio, enfrentando a Pegaso, la otra es Marín, y Shaina, este lado vamos a ver, vamos de espaldas, aquí está este Camus, con esta Astina, aquí están los dioses, los dioses guerreros en sus armaduras, Gernir, Sid, Thor, a este lado, como ven esta Sagitario, que chulada de pieza está, se ve bien padre, por acá están los espectros, vamos a dar la vuelta amigos, por acá de este lado, y vamos a seguir viendo, y vamos a seguir de este lado, aquí ya tenemos la otra parte, que es donde se están enfrentando, el dragón y el Pegaso, como olvidar esta pelea, que nos hizo vibrar cuando éramos niños, a este lado tenemos a los caballeros de bronce, por ahí anda Fénix, el unicornio, el león, el león, el nidra, Andrómeda, chequense este, chequense este, ahí está árbol de bronceo, ah, los caballeros de acero, por ahí anda, los caballeros de acero, están los caballeros negros también, y por acá tenemos al mismísimo coliseo, con los caballeros dorados, patriarca, acá tenemos a estos otros, que si mal no recuerdo son la agua del cielo, o algo así, ahora de este, miren, caderno, Andrómeda, aquí ya están con estas armaduras B2, dragón, Pegaso, dragón, Fénix, como ven estos de acá, acá tenemos los de Asgard, ahí están los mismísimos dioses, guerreros de Asgard, con la señorita Hilda, y la armadura de Lin, chequense esta 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 armadura de Lin, acá está la estatua de Lin, y tenemos la armadura de Lin en dorado, y como ven, ahí está la armadura de, el mismísimo dragón, la de Pegaso, y por acá están los caballeros zapulés, una muy buena exposición aquí de los caballeros del zodiaco, que está hoy en la estación juguetera, es bastante, bastante, bastante buena en esta colección de caballeros del zodiaco. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos con el amigo Carlos, el cual es el dueño de esta colección de caballeros del zodiaco. Bueno, Carlos, muchas gracias por dejarnos grabar tu colección tan extraordinaria que tienes de los caballeros del zodiaco. Este, ¿hace cuánto que empezaste tú a reunir todas estas pistas? Mucho, yo, pues aproximadamente, como 15 años aproximadamente llevo, las que siguen sumándose todavía. Claro. Este, ¿cuál es el gusto por el cual a ti te nace coleccionar piezas de caballeros del zodiaco? Pues, la nostalgia, porque, al conservar mi primera figura de ahí, como que más, me gustaba seguir, este, coleccionando, bueno, consiguiendo, este, más personajes y más, más, y más, y así se me ha hecho un vicio hasta ahorita. ¿Cuál es la primera figura que tú tuviste en las caballeros del zodiaco? Sí, la mejor, nunca. ¿Recuerdas tus hijos? Sí. Bueno, bueno, claro. A mí no me gusta tanto el mío porque es Piscis, que ya, bueno, más adelante ya lo prepararon con el de la, de esta nueva fica, que ya fue mejor. Sí. Este, dentro de tus piezas, ¿tú cuál consideras que es la mejor que tienes? ¿Cuál es la que para ti te agrada más? Esta de, si vende mi conexión, esta es la pieza que yo me quedaría. De un Pegaso. Pegaso. Igual de, esta de acá, sí. Pegaso. Esta escena que recreaste aquí de, de Pegaso peleando con el dragón, la, la, me imagino que la aline es muy en mente, ¿no? ¿Qué es la que tienes aquí? Fue los inicios, acá, de la, haciendo todas las líneas de la caricatura. Claro. Cuando llegan al tornado. Exacto. Es como que épica el trabajo que te va a hacer. Sí. Dentro de, de tus piezas, ¿cuál es la última pieza que hayas acertado o, este, o la más reciente que les haces? Acaba de llegar fresquicita, está la pieza que tengo más reciente. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el salario, no? ¿Cuál es el salario, no? ¿Cuál es el salario, no? Sí. Ah, ok. ¿Cómo se van las ventilaciones, no? Sí. ¿Aproximadamente cuántas piezas calculas tenés tus colecciones? Digo, más allá de estas que sé que son una parte nada más, ¿o sé que tienes más? Unas 300 aproximadamente. 300, aproximadamente. Sí, 300, sí. Y bueno, y si se puede saber, ¿no? ¿Cómo tú las consigues? ¿A través de qué medios? Grupos, eBay, este, un mercado libre, eBay, tres... ¿Y cuál es la pieza? Los que tienen, los que, si, 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 si. Si, 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 si. ¿Cuál es la pieza más difícil que es que te haces conseguir? Casi, sí, 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 sí. El poliseo, la alta de allí. No ponía. Claro, pero le pongo ahorita a poner porque no, no lo siento a todo eso. de estas dos piezas cuéntanos un poquito cuál fue la travesía para conseguirlo pues en esta de este caso se cumple cuando la vas a tirar papón esta directamente a papón entonces ahora va a salir allá el papón obviamente sí y esta fue la que te tardó más tiempo en llegar a la ciudad esta es una pieza muy exclusiva de japón pero no vale 2 pesos esto se tardó más tiempo ¿qué pasa? no sé esta hace cuándo yo compré la conseguiste en 2019 esta es una pieza muy exclusiva de japón lamentablemente a México cuando éramos niños no llegaba estas piezas únicamente estaban las de aquí bueno ahora que ya somos grandes y podemos conseguirlas pues es un gusto tenerlas de esta ciudad y sobre todo la gente también pueda ver que salieron piezas de este equipo ya está cambiando bueno amigos espero que esta colección les guste bastante como a mí me está gustando Carlos algo que nos quieras decir algún comento que tengas alguna red social donde podamos contactarte gracias dijeron sigan nuestras redes sociales ya salió también la versión 2.0 estamos aquí en una pequeña exposición de transformer y nos están enseñando unas piezas ochenteras ochenteras estoy con el buen amigo lechuga acá está el buen amigo lechuga les está enseñando unas piezas acá de los ochentas transformers pero que normalmente veíamos en la caricatura son los principales que normalmente salían en las caricaturas estos ya son unas reliquias esto si es que tan difícil de conseguir es este es complicado más que todo porque son son piezas plásticos mexicanos que ya desgraciadamente ya no ya no lo ya no los hacen ya no tienen ese ya no tienen ese auto esa calidad exactamente acuérdate que hace muchos años volvieron los los higa porque eran metal prácticamente lo quitaron porque era metal si cierto era plástico metal entonces todos la mayoría de los transformers tienen un poco de metal por el plomo fue que empezaron a decir no ya quiten eso que salía que era era algo malvario para la salud entonces prácticamente mira megatron con lo mismo metal se siente si te das cuenta es metal si entonces si va hasta lo si lo tocas está pesado es como si es cierto está pesadita está pesadita para un plástico no pesa nada claro no y me ha pasado eso no te voy a decir que lo encuentro todos los días y justamente la obviamente la calidad de los juguetes pues obviamente ahora se ve más más delicada ya un juguete se rompe más fácil el plástico ya viene más vulnerable más sencillo claro ya no tiene esa misma resistencia no este tenemos aquí varias piezas de antaño no terminamos a mí me fascina omega supreme que es el uno de los principales a mí que me encantan este de que año es este ochentero también así es está muy bonita esta pieza claro de hecho la tenemos allá de aquel lado armada en base porque éste se arma en base vamos a ver la armada que sería ésta este es envase que normalmente uno uno de joven quería algo que se moviera ¿no? si y normalmente pues agarrabamos y poníamos este a dar la vuelta ¿no? hola ve nada más esto ¿eh? esto esto de los juguetes así ochenteros ver esto de niño un niño de los ochentas de los noventa era algo de otro mundo si era de otro mundo era veías esto de hecho hay varios este varios juguetes que son este que son mi tachón lástima que no traemos a tríptico que también era eléctrico este pero si te das cuenta aquí tenemos a Snow de los estos de los dinosaurios este tenemos por ejemplo aquí tenemos a Star Trek que es el buen amigo de Megatron se van a la derecha ¿no? tenemos a Rock este era el que se convertía en Jet ¿no? es correcto mira este es el que se hacía en Jet que recuerdos me están trayendo estas piezas ¿eh? si digo yo de niño veía la serie de los Transformers digo yo soy niño de los noventa entonces me tocaron varias caricaturas todavía te tocaron ese tipo de caricaturas ya cuando salieron este tipo por ejemplo que fueron animales y ahí como que le perdí el sentido si normalmente pues dices bueno bueno es que también si te das cuenta ya sacaron muchos Transformers que la verdad bueno por ejemplo los grandotes por allá Fred aquí de los estos de son más grandes y también bueno a mí me empezaron a llamar la atención ahorita porque pudimos este normalmente esta cuando nos invitan nosotros somos puro gem si mira este es Star Trek si tener eso de niño era pasarte horas y horas de diversión exactamente lo malo es que si te das cuenta este nosotros antes no sabíamos cuidar las cosas si y perdíamos los puños el tren de aterrizaje las armas este las armas y dices y porque pues salen disparadas o sea digo que lastima que ahorita no quiere salir pero estos salían proyectados entonces son es una híjole por ejemplo estos pues ya los perdías porque pues ya jugabas un rato y se partía todo entonces dices wow esta esta este raro no? si claro finalmente pues este también es Blizz Wind que es uno de los este principales que se hacía Decepticons Decepticons y esto porque como van a salir de lo de las bestias también en la nueva película si la nueva película se esta este se esta tratando de meter también ya este bestias una pieza que estoy viendo aquí que recuerdo me toco de niño jugarla no la tuve pero si la tuve un amigo que son estas que eran como grabadoras ah si claro mira aquí tenemos este el software que serian sus cassettes es la grabadora se supone que esta trabajaba como si fuera este tu metías el cassette y fuera una grabadora normal si y esto uno se transformaba en un águila y este se transforma en este en un lobo lástima que ah no no lobo si recuerdo una pantera negra recuerdo que la la tomo un amigo y y fue para mi de oh no inventes esto que onda si osea este tu agarrabas y decías ay bueno te ponías a jugar no? y decías ah no pues este va aquí adentro ya lo metías y dices voy a oír música no? si y digo ahorita porque entraba ahí el cassette y se ponía no? entonces este ya ves que lo lanzaba y ya salía el robot ya armado así armado así exactamente si que recuerdan acaba de traer esta pieza en serio eh? si claro digo es una de las mas que que me llega a la cabeza porque la vi de niño pero nunca la tuve si nunca la tuve créeme que muchos por ejemplo yo también tengo 47 años y y apenas estoy armando mi pequeña colección no? si claro son colecciones que dices híjole cuándo es la pena no? son muchas cosas que era que normalmente se ocupaba no? y sobre todo para tu papá no? sobre todo para las nuevas generaciones no? que realmente también te divertías con este tipo de juguetes que no necesitabamos tanto la tecnología para para justamente divertirte exactamente claro uno de los mas también cotizados pues es el PRO llamado PRO es un policia es un policia por eso trae su policia policia porque es mexicano este es mexicano este es mexicano es igual ochentero este? ochentero así es que pieza tan bonita? si si digo la mayoría de las de los este Will Jack otro un carrito deportivo también Will Jack que salía que era el casi mecánico de Optimus Prime su mano también derecha este los combiners por ejemplo aquí tenemos por ejemplo almenasor pero en forma de vehículo este que estoy viendo aquí es un Optimus Prime primera generación? es correcto así es es el primera generación dejatelo muestro ese es el primera generación y es IGA IGA juguetes con vida decía ese era el logo el logo es correcto el eslogan no? IGA así es que bonita pieza esa es una pieza que si me gustaría conseguir en algún momento porque yo crecí viendo esta caricatura de 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 los Transformers digo ya ahorita las modificaciones que le hicieron está muy padre pero para mí este tiene más valor como sentimental aquí el detalle es de por ejemplo nosotros porque nacimos con la caricatura esa no como por esto me acordé nacimos con la caricatura y eso es híjole formidable no? claro algo super super eh hermoso no? porque pues dices ay cuando yo iba a tener una pieza de estas no? si porque pues te das cuenta lástima que ya no que ya no traía el precio precio pero eran doce mil en ese tiempo doce mil como cuando eran miles tres mil si dices wow y dices pero bueno digo ya sus años mi caja está un poquito rota pero pero aún así sigue guardando ese valor exactamente ese valor de hoy en día mi esposa me dice y porque guarda las cajas y le digo porque le dan un plus a esa pieza exactamente o sea mi hijo tiene juguetes que yo sé que en años más adelante van a ser de de otra este obviamente ya vintage no? y guardarla en la cajita es decirle así venía así lo tuviste mira aquí está Megatron también ese es el que tienes ahí exhibido nada más que estés en caja nada más que estés en caja nada más que estés en caja gracias con todas sus piezas si que bonita pieza eh también este güey es higa el fuerte de aquí de esa es la mira la mira ese por ejemplo ese es la mira para que te des más o menos una idea como se ve eso se transforma en un huevo con la mira y todo lo demás el cañón y todo es una cosota grandota estas son piezas que de viño tú las te pasabas horas jugando con estas armarlas era son piezas muy chidas porque en el transformer no me he metido mucho pero sí me gustaría en algún momento meterme atrás todo y se está armando al Megatron lo malo es que la mira tiene un detalle se están armando la pieza todo un reto si es que por ejemplo la edad es lo que le digo a mi compañero aquí el detalle es de que por ejemplo ya pues son piezas de tiempo no? y ya obviamente pierden esa rigidez que tenían nada más que piezas como se veste esto sería así imagínense de niño tener esta pieza y jugar exactamente de niño era increíble exactamente cuando todavía te podías juntar con tus amigos cuando no te quitaban tus juguetes exacto cuando tu mamá no te regañaba y decía ahora no te doy los juguetes si así es el buen Megatron es Megatron mi personaje favorito de Transformers si yo creo que es para mi no bueno para mi por ejemplo este no por lo grande este es Omega Supreme Omega Supreme a mi en lo personal a mi me me encanta Omega este de aquí es ese de allá se convierte en esa pieza ese está sumado de aquí ese ese le gustaría mucho a Omega ese y bueno y así queda en su en su unicel en su unicel esto también de aquí guardarlo son los stickers es me da un valor muy cañón de hecho no deja deja los stickers gracias oh el de óptimo jetito es correcto es como lo tenías que armar exacto el instructivo ya ves y luego te quejas porque guardas el instructivo pues es parte de la pieza es parte de la pieza yo todo quiero tirar si mira para que veas o sea aquí te indica por eso es que no sé no era tan sencillo te indica como como este como poder este armarlo claro si no está si no está si no si no es esto 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 era la guía que uno veía para justamente como lo voy a armar y como le voy a jalar la patita y como de hecho al revés también tiene si para finalizar con la transformación el resultado que querías llegar era este es exactamente eso es donde quiero llegar el ideal pero si eras un niño atrabancado empezabas a armar más las piezas se rompían todos éramos muy atrabancados son 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 híjole instructivos que también ¿Dónde? Don Martin ese ese me lo vendió Frank no como se llama del trailer como pasaba Optimus Prime hasta pasar Optimus Prime y hay una serie de pasos para seguir y que se pueda realmente para que realmente ya quede su transformación completa esas son unas piezas increíbles 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 los dinosaurios ahora que tengo a mi niño que le gustan los dinosaurios creo que estos les van a gustar los por ejemplo estos ya son estos se les llaman coq coq es prácticamente igual que el que el higa o este green block pero es más como le puedo decir coq o sea diferentes si esta pieza también es ochentera es ochentera así es esta bonito esta bonita esta bonita esta bonita si tienes unas piezas muy chidas la verdad este grandote de aca quien es? ah ese se le llama Ford Maximus desde hace rato lo vi dije sabes a cual se me figura? ahorita que lo estoy viendo al Voltron no Voltron no o al o al o al o al o al de los Power Wrangers Eller Auntie o al de los Power Ranger los Power Rangers o el mejor este es el más grande que había este Ford Maximus y aca tambien lo conocíamos como Fortaleza Máxima Fortaleza Máxima porque era el performe de la excelencia fiendesco este conjunto con el trítico que ahorita never tenemos era las 2 ciudades esta era la ciudad y el tríptico porque si lo hacía era la ciudad escéptico así es es como por ejemplo también igual es como este Omega Supreme también estaba este Metroplex también Metroplex también se hace en ciudad este híjole pues son principales si desde que lo vi dije que piscisota esta ahí ¿esta la que fue? mi buen lechuga pues muchas gracias por tu tiempo ¿cómo te podemos encontrar? para ver más en la página en Retrobox si nos gusten consultar también venden piezas cuando gusten algo pues ahí estamos para ayudarnos o alguna pregunta también ahí en este grupo nos pueden contactar pues muchas el Pombo Lvi es el original si así es el color amarillo ¿cómo viste el cambio a Camaro? híjole es que mira yo no me gusta platicar de esas generaciones porque hay veces que nos gustan y hay veces que no claro por ejemplo híjole te das cuenta allá que el Preda kit yo decía no me gustaba pero lo ves así físicamente no sé si hayan vendido alguna vez pero no todavía no pero si hayan vendido alguna vez un chaco gordito pero no pero no pero o sea le había comentado haberse un hacía el paro y es una chulada o sea no puedo no pude dejar pasar la oportunidad de obtenerlo y dije wow yo lo quiero entonces no me meto en otras colecciones porque no le sé pero cuando me gusta una pieza híjole solo coleccionas Transformers Transformers G1 pero por ejemplo estos son este me parece ¿este qué Preda kit es? compañera ¿es Jumbo? es el Preda kit Jumbo ya ves lo conozco pero digo a mi pregunta me dije uno pero de bueno es que ya uno como coleccionista te empiezas a meter en una en una línea y empiezas a conocer cosas que dices no pensé que existiera esto o no o nunca acabas de aprender en estos temas realmente así es así es y digo bueno para mi me gustó mucho y dije bueno lo voy a lo voy a adquirir claro que sí está súper chido ¿qué pieza es entonces? y ya esta coleccion de Transformers ¿cuál te gustó mas? los rosas los rosas creo que estos son mas recientes creo que estos son mas recientes y este es el Preda kit el G1 es mas bajito es mas chaparrito es lógico no las inmensidades son muy diferentes pero digo también me da esa pauta para para decir wow también es una muy buena pieza y toda esta coleccion tu la tienes exhibida o bueno en mi casa si en mi casa si como te comento somos varias personas que tenemos parte de nuestros juguetes y bueno esta es la se podría decir una comunidad Retrobots para venir a exhibir nos invitan la estacion juguetera para exhibir nuestros juguetes G1 ahorita como te vuelvo a comentar estamos metiendo guerra de bestias por la pelicula por la pelicula nos dieron chance de poner otro tipo de Transformers pero si nosotros somos G1 somos géneros en la parte pues muchas gracias lechuga y la verdad esta muy chingona tu coleccion si les agradezco mucho y vengan aquí a la estacion juguetera para que vean la coleccion tambien tienen caballeros de zodiaco y bueno mucha venta vintage que es lo importante exactamente que no muera el vicio exactamente es correcto pues muchas gracias que estén muy bien feliz día gracias seguir de este lado del lado contrario galleritas galleritas juguetes bootlegsillos caballeros mira esos monstruos mira acá hay más caballeros el busto de Spiderman esos son los que me faltan el wolverine el Thor quizás son la otra línea de los caballeros de zodiaco deja pregonto cuantan estos este de acá es el japonés mira que precio tiene tus caballeros que precio tiene tus caballeros y viene en su caja y te digo que había unos policías que también se salían de la lo que le digo a mi hijo que esa moto la trajeron a los reyes pero estaba chavito si esa ya es noventera más o menos más vieja esa es ochentera ochentera si la tuve de niño igual había unas que estaba que era la patrulla y los policías se alían de lado disparaban se tomaban ese exacto así tu patrulla 1200 1200 30 y trae incens todo original todo cerrado está bien bonito sí está bien bonito gracias haciendo la ilusión a patrulla motorizada ¿sí? a contraero acá hay más piscitas tortugas es niña ah era el señor T vamos a seguir viendo de este lado Karen mira aquí está la la pieza del collar que te di ¿sabes qué? esos son los aretes de la misma forma nada más que en aretes vamos a seguirle por acá órale otro bandaloreano nada más que piezas de Star Wars el billete de la pelota $70 pesos la pieza a los pueblos ¡qué es lo que se muestra? ¡qué es lo que se muestra! a los pueblos a los pueblos de Dragon Ball Un aplauso para estos muchachos Demostrando Si quieres rebotar por la Ahora Ahora No se quise que queremos mostrarles Una boca herida Sable de luz ¿Este cuánto lo tienes? Este es 9800 ¿9800? Es un sable de luz Fue super padre este Muchas gracias Las armas de Star Wars Están cambiando la legión de Star Wars Están toda la banda de Star Wars Nos está llamando el lado oscuro Se rimó Nos estaba llamando el lado oscuro ¿Te compro este Gremlin? El Gremlin ahí Un saturno Un saturno por ahí anda Imitator Star Wars Los vasos ¿Nométicos? Hay un gordo Ah Un gordo Un gordo Un gordo Un gordo Un gordo ¿Tú la haces? Acá eres como un vikingo o algo así Si tienes toda la pacha acá de vikingo Así vive el día Hasta vikingos nos encontramos aquí Qué chido está su disfraz Gracias Están los dinosaurios esos que tienen ahí arriba Tienen toda la pinta Otro mandaloriano Uy, siguiendo Dinosaurios Y me mi pingüín Los cómics El cómico de Nari Vamos a ver acá Tomasai en este lado ¿Le compramos una chila de no? ¿Cómo diría Evan? ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Guau! ¿No está la luz? ¡Guau! 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 ¿Qué tal? ¡Guau! Scooby-Doo Chuchu Cow A este lado Los sentinelas Los sentinelas Vamos a seguirle de este lado Mucho mucho de Star Wars Ya viste los relojes como tipo Lego En Star Wars Están padres Vamos a seguirle Vamos a seguirle de este lado Piensecitas Varias Estos yo los tuve de niño Estos de acá De hecho estos todavía los tengo por ahí Las galletas Me compro Juan Gabriel Chicos Miren Karen Ha que comprarle a Gary ¿Qué son? Cuadros decorativos. Cuadros decorativos? Es una imagen plástica y ya está listo para colgarse o ponerse en trapita, trapita esté con lo limpias y listo. ¿Cuántos los tienes? Esta está en 70, esta medida, pero a partir de dos piezas disminuyó el precio, 70, 90 y 80 pesos. Y a partir de dos piezas empieza a bajar el precio. ¿Cuál te gustó? Con permiso. ¿Este cuánto me dijiste? 70. ¿Y si me llevo otro cuánto dices? Bajo 20 pesos, o sea el precio total, el precio total me bajo 20 pesos. Ah, ok. Me voy a llevar este y... Ya agarra la tijera. Claro que sí, 30 de cambio. Nada más tienes estos, ¿verdad? Sí, ya solo me queda eso. Bueno, y una de villanas, es todo lo que nos queda. Gracias a ti. Estoy entre este. Ese de hecho es más barato, se cuesta 40. Este, ese. Este también está chido, este de Boku, el One Piece, ese es One Piece y el Naruto. Fíjate, sí. Me voy a comprar este de vacaciones del terror. Karen, tu película de terror favorita, vacaciones del terror. Antes que a Nave le fue esa muñeca. Sí, pues es. ¿Esos en cuánto los tienes? En 300. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, sí. ¿Son diseños de ustedes? Así es. Está súper padre. Hay que comprar a la muñeca de las vacaciones del terror. Muchas gracias. 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 Me regaló un sticker. ¿Vas a comprar un sticker? No, me lo regaló por la compra. Escógete a Cucu. Gracias. 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 Gracias.